Así será Si ya no quieres verme Pues así será Quieres hasta matarme Para olvidar Pero aún después de muerto Este amor te seguirá Así será No quieres perdonarme ¿Qué le voy a hacer? Tu orgullo en esta historia Vino a ser el juez Que no sé para ahora Para no volverte a ver Pero un día como yo Estoy sufriendo, tú dirás Yo te aseguro Es más, lo juro Que así será Así será Así será Porque cuando estés con otro Este amor extrañarás Y así ha de ser Porque no hay hombre perfecto Y tú lo tienes que entender Y esa aventura Será Tu tortura Así será Así será Y tendrás tal vez mil cosas Que jamás te pude estar Y has de saber Que un cariño como el mío Nunca más has de tener Y esa aventura Y esa aventura Tu tortura Así será Y esa aventura Será Tu tortura Así será Y esa aventura A la vuelta y esa aventura Entonces Y esa aventura